Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con hinos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como una verdante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con hinos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como una verdante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te alabo 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 Cómo no cantarte, oh María, cómo no acordarte cada día. Si eres tú mi madre tan querida, si eras tú mi vida de alegría. Cómo no amarte, oh María, cómo no rezarte cada día. Y en aires de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana. Bienaventurada intercesora. Nunca me abandones, madre mía, con tus bendiciones cada día. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, 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 luminosa estrella Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en ti me gozaré Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil. Señor me tienes ante tu presencia. Dulce voz a ti yo clamaré, escucha buen Señor mi oración. Que te ofrezco y en ti me gozaré Señor Jesús. Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, fújeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. ¡Gracias! Tómame y dame. Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Ansi eterna de almas que esperan Amigo bueno que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre Hombre, en la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Te abro la puerta De mi corazón Te doy mi maldad Te doy mi dolor Te abro la puerta De mi corazón Te doy mi pasado Te doy mi dolor 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 Has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor, quédate. Mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor. Mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor. Has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor. Has morada en ti, Señor, quédate. Has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor. Has morada en ti, Señor, quédate. Has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor, quédate. ser fluye en mí fluye en mí fluye en mí divino ser con tu poder con tu poder fluye en mí fluye en mí fluye en mí divino ser fluye en mí fluye en mí fluye en mí divino ser con tu poder con tu poder que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor que mi vida resucite por la fuerza de tu amor fluye en mí fluye en mí fluye en mí divino ser fluye en mí fluye en mí fluye en mí divino ser con tu poder con tu poder con tu poder con tu poder que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor que mi vida que mi vida resucite por la fuerza de tu amor que tu fuego salen mí sale en mí toda carencia de tu amor que mi vida resucite por la fuerza de tu amor con tu poder Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, vivido ser. Con tu poder, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, vivido ser, fluye en mí, fluye en mí, vivido ser. Con tu poder, con tu poder. Con tu poder. Con tu poder. Con tu poder. Gracias por ver el video. 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 Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es estar. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Quiero más de ti. Más de ti. Tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti. 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 Desciende Espíritu Espíritu Santo 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 Amado Espíritu de Dios Te lo salve Amado Espíritu de Dios 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. Has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. Has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos. Mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera, amor que quiera, seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. Has dicho mi nombre en la arena. En la arena, he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperas, Amigo bueno en la arena. Amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. Has dicho mi nombre en la arena. En la arena, he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Amigo bueno, que así me conforma. Gracias por ver el video. ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía. Con tus bendiciones, nunca me abandones madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Música ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida Y eras tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor Mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones, madre mía Con tus bendiciones cada día Con tus bendiciones cada día Rueda por mí Para encontrar la vida Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella de mi corazón y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Amén. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Audio jungle. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Como no rezarte cada día, llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En ti me gozaré Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, queme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, queme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, queme y hazme dócil. Señor me tienes ante tu presencia. Con dulce voz a ti yo clamaré, escucha buen Señor mi oración. Que te ofrezco y en ti me gozaré Señor Jesús. Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, queme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, queme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. ¡Gracias por ver! Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, Señor, me has mirado a los ojos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera, seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna, de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas, Señor, me has mirado a los ojos, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. amén. 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 la puerta de mi corazón te doy mi maldad te doy mi dolor te abro la puerta de mi corazón te doy mi pasado te doy mi dolor haz morada en mi Señor haz morada en mi Señor haz morada en mi Señor quédate haz morada en mi Señor haz morada en mi Señor haz morada en mi Señor quédate mi débil mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego Señor mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego Señor has morada has morada en mi Señor has morada en mi Señor has morada en mi Señor quédate has morada has morada en mi Señor has morada en mi Señor has morada en mi Señor quédate conmigo en mi Flúe en mí, flúe en mí, flúe en mí divino ser Flúe en mí, flúe en mí, flúe en mí divino ser Con tu poder, con tu poder Flúe en mí, flúe en mí, flúe en mí divino ser Flúe en mí, flúe en mí, flúe en mí divino ser Con tu poder, con tu poder Que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Flúe en mí, flúe en mí, flúe en mí divino ser Flúe en mí, flúe en mí, flúe en mí divino ser Con tu poder, con tu poder Con tu poder Que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Oh, 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 oh Música Música Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser Con tu poder, con tu poder Música 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 Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviente. En mí, desciende, desciende Espíritu. En mí, desciende, desciende, desciende. En mí, 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 desciende. Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Ansi eterna de almas que esperan Amigo bueno que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Como no cantarte, oh María Como no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría Como no amarte, oh María Como no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella luminosa estrella luminosa estrella que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa hermosa Mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día Rueda por mí para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó 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 Mi vida, campesina hermosa y artesana, llenas de amor, mi vida cada día, bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía, con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida, y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó, y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó, y eres luminosa estrella, eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón, y eres la rosa más bella, de mi corazón, Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Tú, pescador de otros lagos Amigo bueno, me has dicho que a otros descanse Amigo bueno, que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Audio Jungle 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 Uriachang Uriachang Audio Jungle Uriachang 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.